Que a ellos son las barreras, el hecho de ser sumamente espontáneos en suspensar una forma de pensar, de ser y de sentir distinto a lo que nosotros estamos amoldados. Dame un ejemplo. Por ejemplo, si hay algo que ellos tienen, están supongamos en la escuela y la maestra expone algo, la mayoría de los chicos lo primero que hacemos o que hacen es decirte, por ejemplo, bueno, si la señorita lo dijo. Entonces es así. Estos chicos no. Estos chicos tienen un espíritu crítico muy, muy grande y lo primero que van a hacer es que si en algo la maestra se equivocó, lo van a corregir. Entonces ahí comienza un conflicto. Aparte que ellos, por ejemplo, tienen una hipersensibilidad, que eso es en el común, no hay un Asperger igual al otro. Por ejemplo, hay algunos chicos, y también esto pasa mucho en el sistema educativo, también en el sistema laboral, en que el bullicio les produce hasta como un dolor en los oídos. Sí, también el contacto, en algunos casos también es el contacto, la falta de contacto visual, les cuesta muchísimo mirar a los ojos, y la mayoría de nosotros, ¿qué hacemos? Cuando hablamos, cuando hablamos, miramos a los ojos, y si no nos miran a los ojos, muchas veces tenemos esa idea de que no me gusta porque no me mira a los ojos. Claro, claro, claro. Ese es otro detalle también que muchas veces produce exclusión. ¿Vos al cuánto tiempo te enteraste que tu hijo tenía este síndrome de Asperger? Bueno, este, a los cinco años, cuando él tenía cinco años en el jardín de infantes. ¿Es notable, digamos, este síndrome? Claro, a nosotros los papás nos cuesta muchísimo más detectarlo. Eso, eso. Este, a la docente, cuando está informada, sí lo puede detectar. Puedes decir, acá hay algunas características, es mejor hablar con la mamá y empezar a hacer todo lo que es el trámite para poder llegar a un diagnóstico. ¿Y a vos te tocó un docente informado? Me tocó, en realidad, no había en esa época, porque mi hijo hoy está en séptimo grado, este, no había en esa época la suficiente información. Yo recibí conceptos, este, como por ejemplo, me parece que tu hijo tiene un retraso mental, me dijeron, es un chico sumamente caprichoso, yo lo veo que se aleja, porque en realidad... Malcriado. Exactamente, son las típicas definiciones que le dan a los chicos que no pueden adaptarse a un ambiente. Y estos chicos tampoco no son, tienen problemas para sociabilizar, porque tienen intereses sumamente restringidos. En el caso de mi hijo, por ejemplo, él, a los cuatro años, perdón, a los cinco años, él ya desarmaba, este, y armaba, eh, los CPU. No me digas. Mirá vos. Mirá vos, la anécdota que yo voy a guardar el resto de mi vida y que siempre la cuento, porque para mí fue algo sumamente, este, me sorprendió y me dijo, me puso las pilas a mí con todo para mostrar las capacidades que estos chicos tienen, que deberían ser explotadas. Es, este, un día yo tenía el CPU en mi casa y estaba en la otra máquina y entro a uno de los dormitorios y veo toda la computadora, el CPU desarmado. Desarmado. A mí me agarró, imagínate ver el CPU de tu casa. Vos ya sabías que ahí estaba... Sabía que tenía algo y que se llamaba Asperger, porque acá en Salta en esa época no teníamos información. Deben haber existido tres o cuatro, este, instituciones que, este, tenían conocimiento, pero tampoco tenían las suficientes herramientas. Y yo entré a una asociación por internet para poder más o menos saber de qué se trataba este síndrome. Y me contacté con la Asociación de Padres de Asperger Argentina y uno de los papás, yo lo primero que hice es publicar en estos grupos públicos y pregunté qué tenía que hacer. Y me dijeron, acompáñalo, a ver qué es lo que hace. Y ese día nos quedamos con mi hijo hasta aproximadamente las cuatro de la mañana. Lo más emocionante fue cuando yo le, cuando vi que me había desarmado todo, este, él me agarró, me pidió, me dijo, yo lo arreglo. Y abrió la otra tapa del costado y empezó a ponerla en la ubicación que correspondía a todo. Y me dice, cuando yo te diga mamá, encéndelo. ¿Cinco años? Tenía cinco años. Yo me acuerdo, pero como te digo que te lo estoy contando y lo estoy viendo, este, y funcionó. Ahí fue el momento en que yo, como mamá, me di cuenta, este, que eso era lo que a él le atraía, que eso a él le apasionaba y que por ese lado yo tenía que empezar a acompañarlo y empezar a fomentar que él se motive para poder seguir haciendo cosas. Este, este tipo de contacto, que muchas veces a nosotros los papás nos cuesta porque en realidad no sabemos y nos pintan a veces un panorama muy trágico los profesionales cuando nos dan el diagnóstico, este, a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir ayudándolos. Estos chicos, estos chicos, una vez me dijo un médico, son diamantes en bruto, que hay que pulir. Y, y sí, es así, porque ellos tienen muchísimas capacidades, hay músicos, hay, este, pintores, hay, hay artistas, este, bueno, en el caso mío yo, quizás termine siendo algún programador o... Tienes un cráneo en tu familia, es un capo. Escúchame, Tere, están haciendo algo, este, para traer gente a casa alta. Sí. Contanos. Sí, sí. Bueno, en realidad nosotros estamos por realizar, seguimos, porque una de las bases fundamentales de la asociación es la concientización y la información. Este, es muy probable que dentro de los establecimientos educativos, es muy probable que dentro de un círculo de amigos siempre va a haber, este, alguna persona con alguna característica. Bien. Este, y por lo cual tienen que estar todos informados, entonces nosotros como padres realizamos una jornada el 6 de octubre, este, y lo que estamos haciendo es, porque en realidad nosotros no tenemos ningún tipo de subsidio, esto está hecho muy a pulmón de padres, y, este, le damos, este, pedimos un bono, cobramos un bono de contribución para poder costear los pasajes que se fueron terriblemente altos en menos de un mes. Sí. Este, o sea, esa plata es para pagar a los profesionales que vienen, los pasajes, esas cosas. El costo en realidad de la jornada. La jornada ya tiene interés legislativo, tiene, este, interés educativo, ya está presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, este, para que sea decretado de interés nacional. Eh, tenemos profesionales de muy alto nivel, eh, que nos representaron también en la ONU, como es la Magister Magdalena Orlando, este, y también al doctor, eh, Sebastián Cugier, que también, eh, ha representado a nuestro país en congresos internacionales, que es, eh, psiquiatra infantil juvenil. Sí, perdón, ¿no? Qué importante lo que dice ella de las jornadas y de que los docentes, eh, siendo hoy el día del maestro, se capaciten, porque hay niños que seguramente, eh, en el, en la edad escolar quizás se dan más cuenta, los padres y los docentes, y ahora con más demanda de trabajo, digamos, algunos padres no pueden pasar mucho tiempo con sus hijos y notar esos cambios o esas características, de pronto, eh, te dicen, bueno, puede ser que tenga Asperger o, o ese tipo de cosas, ¿no? Y es muy importante que los docentes estén capacitados. En realidad, sí, este, totalmente, lo que, si hablamos de un, de una inclusión, este, no solamente educativa, social y laboral, este, creo que todos deberíamos estar informados, especialmente las escuelas. Nosotros, como padres, lo primero que hacemos, ¿qué hacemos? Entregamos a nuestros hijos de tal hora a tal hora. Claro. Este, este, y el docente, este, debería estar informado, los gabinetes deberían estar capacitados, este, para este tipo de, de casos. ¿Dónde encontramos el bono contribución? ¿Dónde lo adquirimos? ¿Dónde podemos encontrarlos a ustedes para colaborar, para ayudar? Bueno, mira, este, el bono contribución ahora que es la semana de milagro, es una semana típica, este, están de lunes a viernes, de, de, de nueve treinta a doce horas, y de, no, perdón, el, esta semana va a ser lunes, martes, y jueves. Sí. De nueve treinta a doce, y de diecisiete horas a veinte horas. El bono es de trescientos cincuenta de manera individual, y trescientos pesos por grupo de tres o más. Bien. Bueno, ¿dónde lo encontramos? En la Rioja cuatro veintisiete. Sí, la Rioja cuatro veintisiete. Eh, preguntan por Mariana, que es otra de las mamás, eh, las que nos está colaborando. Lo que sí necesitamos, que también, que dejamos, que tenemos ahí en la página, en la fanpage de Asperger Salta, eh, está el formulario donde ellos se tienen que preinscribir, y completan su inscripción, este, con el bono contribución. Bueno, perfecto. Bueno, me encanta, me encanta que hayas venido, me encanta el pin que me trajiste. Sí, que es el pin de la liga Asperger siete. Sí, Asperger, cien por ciento sinceridad. Eh, es lo que dice... Quería, un detalle que vamos a tener acá en Salta, y que es una realidad que no solamente tiene Salta, si no tiene en todo el país, es de que, este, es, tenemos muy pocos profesionales capacitados para los diagnósticos de adultos. Y tenemos muchos adultos, también, este, que están necesitando, este, apoyo y contención. Por eso es que nosotros también traemos a este grupo de, de adultos Asperger, que es la liga Asperger siete, donde, eh, vamos a traer a dos mujeres Asperger. Una que es, este, profesora en la universidad, mamá de un chico, de un niño Asperger, este, y otra es estudiante, y donde ellos también van a contar, eh, desde, desde el otro lado. Van a contar sus experiencias y todas las barreras que ellos tienen que... ¿Asperger no distingue género? Eh, no. No, 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 no. ¿Se medica o no? No, el Asperger no se medica, es una forma de ser que tiene el individuo. ¿Y qué, qué, qué cambios has notado, o evolución has notado, entre tu niño ese de cinco años que armaba y desarmaba la compu, a hoy que va a séptimo grado? Bueno, este, Juaco está en la preadolescencia. ¡Oh, y qué, qué, está complicado, está complicado, digamos! Sí, 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 estamos, estamos bastante complicados porque ellos, eh, yo lo voy viviendo, poco a poco lo voy viviendo y lo voy disfrutando. Sí, es el, no tengo ganas de ir a la escuela, me aburre la escuela, es algo demasiado monótono. Claro. Son esas personas que necesitan hacer muchas cosas y las cosas que les interesan, bueno, se pueden quedar horas y horas y horas y pueden atraer a los docentes. Lo que sí, yo tuve que andar mucho porque, este, con, y terminé en una escuela pública, donde mi hijo fue aceptado, eh, fue muy contenido por sus docentes. ¿Qué escuela es? Eh, la escuela República Argentina. La que está... La que está... La que está en el barrio del Casino. Claro, al, 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 al frente del balneario. Exactamente. Correcto, correcto. Exactamente. Mirá vos qué bien. Y, este, bueno, ahora está en séptimo, eh, y yo les, yo les digo al, les doy, les doy el mensaje al docente. Los docentes sí tenemos, tienen muchas barreras también por la falta de conocimiento. Claro. Pero, eh, aquellas personas que conocieron algún, tuvieron la experiencia de tener un niño Asperger, no se lo olvidan más. Qué va a dar. Porque, este, ellos les van mostrando y les van cuestionando también cosas y son personas sumamente, eh, ellos te van a decir te quiero si realmente te quieren. Claro. Te abrazan si realmente necesitan ese abrazo. Son personas sumamente espontáneas. Que juegan en contra también. Claro. Te le gracias por haber venido. Dale un beso a la de ajuaco. Muchísimas gracias. Y aguantá, aguantá porque la adolescencia es complicada, te digo, eh. Ya, ya comenzamos. 9 de la mañana, 11 minutos. Recuerde apoyar a la gente.